Y grabando, grabando, Femcast grabando Aquí con el retorno a lo que son las entrevistas regulares Aunque esta también es un poquito diferente a las regulares, pero vamos al mambo En vías telefónicas, en tiempos de cuarentena Tengo aquí al gran Gerard, ¿cómo estás brother? Todo bien, tranquilo Este, hermano, este, hace tiempo que por lo menos tú y yo sabemos de uno y del otro Todo esto, si no me equivoco, empezó con los playlists y con los artículos que yo escribía antes Nunca nos habíamos hablado ni por teléfono ni nada, pero sabíamos que existíamos, por lo menos Sí, 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 de hecho, te confieso que tú fuiste la primera persona que me publicó en algún blog o algo por ese estilo Y créeme, yo brinqué de la cama, ese tiempo yo estaba en New Jersey Y yo cuando veo ese mensaje de que alguien me publicó, yo, espérate, alguien me publicó, ¿qué pasa aquí? Hay que decir una cosa, mi hermano, brutal, te lo agradezco, ¿verdad? Por ser esa primera persona y créeme, es una historia que a mí no se va a olvidar Eres una persona que no se va a olvidar tampoco por eso mismo Y te lo agradezco un millón, no solamente por mí, sino por lo que haces también Por lo que es la escena latina, la escena local Te votas con eso y te lo agradezco mucho Gracias, hermano, gracias Para aquel entonces, si no me equivoco, fue con el primer EP que había lanzado, si no me equivoco Sí, sí, casi, casi Lo que pasa es que yo le llamo EP porque son una combinación de cinco canciones Pero yo las lancé como singles, como tal Pero es un concepto como si fuera un EP Ok, 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 entonces, para la gente que no sepa ¿Cómo fue que llegaste a la música? Y tú mayormente te enfocas en lo que es pop Aunque también le mezclas algunos elementos de otros géneros Pero, ¿cómo fue que llegaste a la música? ¿Y por qué la música pop? Pues mira, la realidad es que yo he sido músico casi toda mi vida Mi mamá me llevó a unas clases que había en las escuelas públicas que se llamaba un programa POSCU Que era de escuelas de orquestas juveniles Y ahí fue que más o menos, más o menos no, ahí fue que me adentré y prácticamente aprendí lo que era teoría, solfeo, instrumento Porque toco trompa francesa, estuve casi 11 años tocando trompa francesa Y de ahí un salto a lo que es la Libre de Música de San Juan Estuve ahí seis años también, conjunto contemporáneo con el Conservatorio de Música En la Escuela Preparatoria Yo fui recado por la Fundación Libre a coger clases en el Conservatorio Y en verdad eso fue como que algo que me hizo desarrollarme dentro de todo este proceso musical Pero siempre había sentido la espinita esto de cantar Porque desde pequeño lo que hacía era imitar artistas como Michael Jackson, Daddy Yankee Era como que veía sus videos y yo quería hacer ellos Y fue en ese momento cuando empecé a dar cuenta de que esto es algo que yo quería hacer Esto es algo que me importaba mucho Sí, sí, esa era la pasión Sí, 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 de hecho Algo que me preguntaste fue por qué pop Pues mira, es esa línea donde el pop puede mezclarse con otros sonidos Porque no es lo mismo tú hacer full completamente reggaetón O full completamente hip hop O full completamente estos géneros en específico Pues que uno sí puede variar un poco Pero la realidad es que con el pop uno tiende a tener un poquito más de libertad A la hora de crear el sortido A la hora de crear letras A la hora de... Yo no inventé todo este concepto de lo que es una canción Sí, sí, que no te limita a un solo sonido por ponerlo así Exacto Exactamente Este... Entonces Mencionaste que cuando conectamos a través del artículo Tú estabas en Nueva Jersey Pero tú eres originalmente de donde, mano? Yo soy de San Juan específicamente Lo que pasa es que mi mamá vive ahí en Nueva Jersey Estaba como de unas vacaciones prácticamente Ok, ¿y ahora hemos estado otra vez por acá por la metro o...? Sí, estoy en la metro, estoy por acá Estoy trabajando por acá De hecho, mi estudio es en Bayamón Soy yo, estamos con Bayamón y trabajamos acá Ok, nice, nice Eh... Como mencionamos ahorita Te enfocas en el pop pero mezclando diferentes ritmos Eh... ¿Alguno en particular que te llama más sobre todo los otros? Pues mira, eh... La realidad es que yo soy un poquito indeciso con eso Porque no me ato ninguno Pero en realidad Géneros que me disfruto mucho cantar son el dancehall Lo que es el afrobeat Lo que es el reggaetón Pero esos son géneros que me gustan mucho Me los disfruto porque son cosas bailables Son cosas que no me canso de escuchar tampoco Y son influencias que ya tenemos nosotros los artistas puertorriqueños Porque tenemos una base de todo este tiempo Escuchando lo que es el reggaetón, la salsa O sea, me entiendo por influencia en lo que uno es Y allá obligado De hecho, ahora que mencionas la salsa Eh... ¿Te gustaría en algún momento meterle duro a la salsa o al merengue o algo así? Mira, pues no le tengo miedo a meterle nada de eso Son géneros que... O sea, el que... Es como digo personalmente Yo como me considero, ¿sabes? Músico como tal Eh... No me ato a ningún género Así que si aparece una colaboración Que vamos a hacer salsa Pues vamos Yo no tengo problema Vamos a hacer merengue Vamos a hacer merengue De hecho En los últimos años hemos podido ver, ¿sabes? Esos intercambios de los géneros Tanto en inglés como en español Como artistas de ranchera Con reggaetoneros ¿Me entiendes? Que la realidad es que esas influencias Son bien marcables Y son creaciones comunicas Sí, también demuestran Cómo la música puede ser un... Un lenguaje que conecta a todos Claro, y es la capacidad Es la capacidad de ser versátil Te hace versátil Porque aunque tú no seas Originario de ese género Pues te hace prepararte Y hace que tú puedas desarrollarte En otras áreas Donde tú no estabas desarrollado Exacto, exacto Sí, sí que te ayuda a experimentar Con cosas nuevas Exacto Sí Este... Entonces Eh... Ahorita mencionaste Que alguna de tus influencias Cuando chiquito De David Yankee O Michael Jackson Algunas otras Que a cada rato Te inspiran O para seguir Pues mira La realidad Uno de mis role models En estos momentos Es J Balvin Ok, J Balvin Ha traído Ha llevado la cultura O el género urbano A otro nivel Ha sido uno de esos De esos exponentes Que ha marcado Una diferencia Tanto en la música Como en lo que es En la moda También Es de esas personas Que son los embajadores Desde este momento Del género Y lo admiro muchísimo Tanto por su creencia personal Su vida personal Como la música que hace Eso es algo Que me llama la atención Bruno Mars Es otro artista Que me llama mucho la atención En la manera Que hace su performance Es alguien que me inspira mucho A seguir en eso De llevarle una experiencia Distinta al público Más allá de lo que ya he escuchado En el CD O en la canción Así que son artistas Que influencian Tanto fuera Como dentro De lo que es Mi carrera musical Nice, nice Si tuvieses la oportunidad De colaborar con uno de ellos Ahora mismo ¿Cuál escogerías Primero y después segundo? Ah, yo es J Balvin J Balvin es el que O tres veces Uff Sin pensarlo Te digo Ni una, ni una Él me dice ¿Quieres? Sí Ya Sí, sí, sí Dime lo que tú quieres Bueno, no es Que fueras a comprarme La coñita Ahora te lo compro como quieras No tengo problema Este Y creo que El segundo Ahora mismito Pues Creo que es un espacio Bastante ambiguo Si te digo uno ahora Tal vez mañana te diga Otro, ¿me entiendes? Pero ese Primero Sé que es ese Nice, nice Este No sé si tú estaba O sea Cuando yo escribí Aquel artículo Sobre tu música No sé si tú tenías El ojo Bastante Centrado En lo que está pasando En la escena local Pero Por lo que tú has visto De allá para acá O desde mucho antes ¿Cómo tú ves A la escena Y ¿Hay algún artista local Con el que te gustaría colaborar? Mira, pues hay Varios artistas locales De hecho He tenido Por lo menos He tenido conversaciones Con algunos Han sido proyectos Que he tenido pendientes Por eso mismo Quiero hacer un tema contigo Ah, pues dale Va a pedir duro Pero la realidad Es que El tiempo Las situaciones personales ¿Sabes? Tú sabes que Hoy estamos aquí Mañana no estamos ¿Me entiendes? O estamos haciendo otras cosas Tenemos otras prioridades Pero siempre están ahí Este La realidad es que sí Obviamente Como parte De un estudio personal Y un estudio De lo que está pasando Alrededor del mío Y ver que Lo que está sucediendo Pues si uno Tiene que mirar Lo que está pasando En la escena Y la realidad Es que Artistas como Mike Ruggs Como The X Writer Este Que para mí Son artistas Que en estos momentos Se encuentran Underrated Pero deberían estar En otro nivel Son buenísimos Y de hecho Llegué a hablar En algún momento Con Combo Le tiré Y me dijo que sí Vamos para encima Julio Ángel También Es otro artista Que es muy bueno Que es del mismo corrido De hecho Este Que la realidad Es música muy buena Y música con sentido Y que se pueda disfrutar Y con Con ese Con ese Único Que tiene cada uno Este Hay otro artista Que Que es de mi mismo Estudio Se llama California Es un artista Muy bueno Que tiene un concepto Muy bueno Personal como artista Y es un artista Con el que me gustaría También hacer una colaboración O dos Quién sabe Y ahí Eso que Tienes varios ya entonces En la mira Que O que quizás Ya has hablado Para bregar Disculpa Es que ya tienes Algunos en mira O con los cuales Ya te has comunicado Para colaborar Sí, sí Con Algunos de ellos De hecho Mike Es un gole De hecho De acercamiento Pero la realidad Es que me gustaría Hacer algo Un mes Después de escuchar Obviamente Este proyecto De la brújula Que ellos lanzaron Está Sí, está Quien no lo haya escuchado Creo que se está perdiendo Una joyita Una joyita no O sea Es un tesoro Un tesoro completo De CD Sí, sí En verdad que A veces es triste Que no tengan Más audiencia Muchos de los artistas De la escena independiente Pero pues Es algo para lo que se trabaja Sí Sí, créeme Algo que me está Aquí mucho En el estudio Y mi productora Me está mirando En estos momentos Y él sabe Que yo lo he hablado Es el hecho De que Nosotros los artistas Tenemos que buscar La manera De hacer lo que nos gusta Pero también Tenemos que buscar La manera De agradar al público Pero educándolos A lo que nosotros Estamos haciendo Que entiendan Que nosotros No tenemos que sonar Igual que estos artistas Que son grandes ¿Me entiendes? Y no estoy tirándola A ninguno de los grandes Sino es el hecho De marcar la diferencia Y traer este granito De arena De quienes somos nosotros Y esto es lo que vengo A traerle a ustedes Y espero que les guste ¿Me entiendes? Ya obligado Eso es importante También remarcarlo Sí, sí Obligado, obligado Eso es lo que Muchos artistas visuales También me han dicho Que No es cuestión De como que Sacar del medio A lo que ya está Planteado Como la Lo que es cultura Por ponerlo así Claro Pero para que vean Que también Hay una parte diferente Sí, sí Y sabes Ahí Tú miras Lo que es la escena De la música Específicamente En la urbana En los últimos años Ha tenido un crecimiento Exponencial En lo que son artistas Creciendo y naciendo Y más aquí en Puerto Rico Que todo el mundo Ahora quiere ser artista Y no está mal Tienes el hecho De que Hay muchos artistas buenos Entonces ¿Qué propuestas Tú puedes traer Distinta Para que sean Mejor escuchados O llegar a un mejor público Es una lucha Una lucha diaria Y una lucha constante Para Darte a notar Sí, sí Sobresalir ¿No? Exacto Entonces Cambiando de tema Un poquito Estamos aquí Recientemente Sacaste Quédate Tú lo describes Aquí como Un jeguetón melancólico Yo asumo Que te refieres A eso Como que Un jeguetón Tipo balada Tipo R&B Para el que no haya Escuchado Describe Quédate Pues mira Quédate Cuando me decía Que es un reguetón Melancólico Es de estos Reguetones Que te traen a la mente Una memoria Un momento Porque es un reguetón Donde muchas personas A la gran mayoría Se pueden sentir identificados Con la historia Quédate Es esta historia Literalmente La escribí en la cuarentena Pensando en todas Estas parejas En medio De este encierro Estaban teniendo problemas Porque uno no se puede ver Porque no compartían mucho Y porque las cosas Cuando uno deja de verse Las cosas empiezan a tornarse Y cambiar En cierto punto ¿Me entiendes? Y yo no empiezo a ver Unas realidades Que antes No las veíamos Y es como que Esta lucha De perdóname Por lo que he hecho antes Porque me he dado cuenta Pero quiero que te quedes conmigo ¿Me entiendes? Pero al final Decides tú Si te quieres quedar o no Y eso es quédate Yeah, yeah Entiendo, entiendo Este Menciona que Una historia Para la gente que no sepa ¿Tú dirías que Mucha de tu música Tiene storytelling? Y no Es algo esencial Me gusta escribir Con el storytelling Porque es algo que Es algo que podemos aportarle ¿Me entiendes? Podemos crear imágenes En su mente No solamente Escuchando una palabra ¿Me entiendes? Ahora que tú yo Cieres la palabra flor Y tú te vas a irme A la flor Que te dé la gana Es eso Es crear imágenes A través de lo que uno canta Crear imágenes A través de lo que ellos sienten Con el beat Crear imágenes Que ellos puedan crear Que ellos puedan imaginar Que ellos puedan Crear su propia historia A base a lo que yo les estoy contando Yeah, yeah, yeah Mencionaste ahí Crear imágenes Eso dirías que A través de tu música Tú presentas quizás Filmes O fotografías O pinturas Sí Sí Totalmente Totalmente Créeme Cuando nos sentamos aquí A veces a hablar de las canciones Yo antes de montar una canción A veces ya yo les tengo el concepto montado Y yo digo Mira muchachos El concepto de la canción Es el siguiente Y les empiezo a contar Y ya ellos van Cachándome Captándome Con lo que quiero Y con lo que quiero influenciar Dentro de lo que es una imagen Una foto Un video Y hasta la misma canción Y el beat también Ok, nice, nice Dirías que quizás Como dices Creando imágenes Dirías que Que quizás El cine O como te mencioné La fotografía O la pintura Te inspiran de alguna manera Quizás no consciente Pero en el inconsciente Sí Yo creo que sí El hecho de estar inconscientemente Ahí sentado Frente a un televisor Ahora es que tenemos el teléfono Todo el tiempo en las manos Es una influencia Porque uno siempre está viendo cosas Uno siempre está viendo a personas Uno siempre está siguiendo O marcas Uno está siguiendo You name it Hay muchas cosas que seguir Y siempre están como que En su subconsciente Ahí pendiente ¿Me entiendes? Y eso Eso claro Claro que influencia Gacha, gacha Te iba a hacer una pregunta Ahora mismo Se me fue del hilo Diablo Fuck Nada Si te pudiese añadir Algo de la canción Específicamente Zumba, zumba Esto de la música Se trata de De conectar cosas Y es Que nosotros como Como consumidores Como también que somos Obviamente Uno tiende a escuchar Primero La música O sea el beat Y esta es una canción Que tienes que escuchar Varias veces Por el hecho de que Hay algo que el beat Te dice De la historia Hay algo que la letra Te dice Hay algo De la forma en que la canto Que te dice Algo sobre la canción Que es como que Esta combinación De detalles Hace que el producto Sea uno más Más redondo Más completo Como tal Cuando uno va a presentarlo Gacha, gacha Ahora me acuerde De la pregunta La cuarentena Pues nos ha afectado A todos De una manera diferente Eso te pregunto ¿Me puedes decir Más o menos Cómo era tu proceso creativo Antes de la cuarentena Y cómo la cuarentena Lo ha afectado Y cómo ha cambiado? Pues mira A mí antes de la cuarentena Era Era un poco Raro No raro Sino como que No tenía tanto tiempo Para sentarme a escribir Sino como que Sacaba un día en específico Mira Tal día Voy para el estudio Me voy a sentar Y voy a crear La cuarentena Lo que yo hizo Fue afectar de manera positiva Mi cuestión creativa Por el hecho De que tenía Tiempo disponible Tenía tiempo libre Fuera De esta monotonía Rutina que tenía Sino que tuve tiempo Para sentarme Ok Vamos a escuchar pistas Vamos a escribir Vamos a crear Y eso me permitió Poder crear BATOS proyectos A la misma vez Nice Que has tenido entonces Tiempo de más Para meterle más Claro Y obviamente Esto de la cuarentena También nos afecta De manera negativa A nosotros los artistas Por el hecho De que no tenemos El exposure Que teníamos antes Fueron cancelados Los números Aunque como tal Uno se apuntó De tirar música Por un momento dado Pero ya Los números Pueden ir subiendo Porque ya ha habido Una apertura Pero de todos modos Como que esto Nos ha prestado Tanto negativo Como positivo Ya 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 Siempre hay Un yin yang Por ponerlo O sea Ya Dicho eso Mano Yo sé que ahora mismo Lo primordial es la música Pero ¿Hay algún otro medio artístico Que has explorado O que te gustaría explorar? Pues mira Hay un medio Que es la actuación Que también estudió la actuación Y fue un proceso Que me gustó mucho De hecho estuve en una serie En Univision Que se llamaba No me compare Que me dio a aprender Y me dio como que este cantazo De hecho fue lo que me inspiró A decir Voy a dejar Voy a dejarlo todo Voy a meterle a la música Y voy a dejarse de excusas Y literalmente fue como que Volvería a hacer A estar en una serie Volvería a estar en una película Volvería a actuar en un teatro Claro que sí Es una opción Y nunca lo descarto Nunca Nunca Eso está en el panorama Siempre Nice Nice Aunque sea cortometraje Y toda la cuestión Lo que sea Créeme Que es algo que me gusta mucho Me lo disfruto Aunque tenga que esperar Siete, ocho horas A que me llame Sí, sí Chach Ese proceso Dependiendo de la producción Puede ser bien arduo El día Sí, sí, sí Este Entonces te pregunto Ya ¿Qué edad te salió Hace poco Pero ¿Tienes algún otro sencillo O algún EP O algún álbum En proceso Para sacar pronto ¿Qué es la que hay? Pues mira Nos sentamos en el equipo De trabajo Y estábamos como que Planificando Que era lo próximo Que queríamos sacar Pero la realidad Es que Como nosotros Como equipo En consenso Estamos esperando A ver cómo Cómo se mueve Toda esta vuelta De qué edad Para decidir Cuál va a ser El próximo single Si estuve trabajando Un EP corteo De tres canciones O cuatro Estamos todavía En decisión Que se llama Constelaciones Es más Un R&D Lo-fi Mezclado Esta influencia De Frank Ocean Ese tipo de música Nice Ah sí Ese flow Y como que Tenemos un concepto Preparado para Constelaciones Fecha de salida No tienen estos momentos Pero es algo Que quisiera mostrar Nice 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 Este Y entonces Si fuese a salir Ahora mismo Serían tres canciones Pero eso Puede cambiar De aquí a allá Exactamente Sí Es un proceso Por ponerlo Entonces Una película Una pregunta Random Para irse Dejando Ya bien Mito Yo cuando Escribí Aquel artículo Por primera vez Que así fue Como conectamos Online Vi que Si no me equivoco No tenía bigote Ni barbita Porque el cambio Ahora Yo creo que Fue un aspecto De De madurez En todos los sentidos Tanto personal Como artista En ese momento Yo estaba muy enfocado En lo que era El romanticismo Desde esa perspectiva Bien romántica De relaciones De Todo amor Piches and cream Y creo que Había que plantear Un aspecto De mi personal Y un aspecto Como artista Distinto Y creo que El crecer También viene bien Y Y creo que Me dio esa oportunidad También De hacer un Un cambio Dentro de mi música Ya que Venía un cambio Fíjico También vamos a hacer Un cambio musical Y aprovechar Esa bola Ya ya Obligado Los cambios Traen cosas diferentes Claro Exacto Exacto Si en ese cambio No hubiese salido Quédate No hubiese salido Húyeles No hubiesen salido Muchas de las canciones Que han salido En los últimos meses Obligado Entonces Para ir cerrando ¿Dónde la gente Puede Contactarte A través de las redes Y dónde pueden Conseguir la música? Yo creo que La música La pueden conseguir En todas las plataformas Pero importantísimo Importantísimo Es que mi Mi plataforma Esencial La primordial Que utilizo Es Instagram Así que me pueden Buscar por G Gerald Y cuando digo Gerald Al final Es con D G G R A L D P Ahí me pueden Buscar Y puedes conseguir Toda mi música Porque el link De mi video Te lleva A mi Spotify Apple Music Y un email Perfecto Perfecto Y entonces Si alguien quiere Que se yo Contactarte directo Para alguna colaboración Pueden hacerlo por ahí O prefiere email Cómo sería la cuestión No, créeme Prefiero directamente Porque ahí yo lo contesto Personalmente Hablamos Colaboramos Y créeme Estamos abiertos Para las colaboraciones Y eso es lo más bonito De las colaboraciones Siempre sacas un producto Único Dentro de todo Perfecto Perfecto Pues hermano Primero que todo Gracias por Por decir Sí para la entrevista Gracias por La música Y pues Es parte de la escena Y no Gracias a ti Gracias a ti Por exponer La escena Que eso es importante La exposición Es súper buena Gracias por el espacio Y de verdad Que sigan disfrutando De mi música Y sigan disfrutando De tu producto también Perfecto Pues El primer Femcast Con Gerald El primero de Varios Que espero que Sucedan en el futuro Estamos set brother Muchas gracias Gracias a ti papá Cuídate mucho Igual